Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio sin miedo muy dentro Te viste, tu amor se ha cerrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar después de beberme corriendo Que difícil se me hace tener que dejarme y no puede Me duele, voy adentro del pecho La tristeza me abraza y de veras me mata No voy a ver Me duele, voy adentro del pecho 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 ¿Por qué un amor como el nuestro A los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un lejo? ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos Y llorarte dejarnos los dos a los dos? Yo sé que tú sufres lo mismo Que te duele dejarnos en mí y tenerte este gran rato Dejarnos, no queremos dejarnos Pero ellos lo entienden Porque amores como este No se dan a montón ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Y aun que yo esté lento Cuídame de cerca ¡Claro que no! Luchale a distancia para que no duermes, pero no mueras Para que no duermes, pero no mueras Y a pesar de nada, no mueras Y a pesar de nada, no mueras